Máncora es fiesta, Máncora es deporte, los mejores exponentes internacionales del deporte de la tabla se dan cita en el Máncora Junior Agua San Carlos Pro Perú 2019 Copa Gatorade, la última fecha del circuito WSL será en Perú, apoyemos a los talentos locales en esta fiesta deportiva del 13 al 15 de noviembre en la piscina de Olas Bar Insta, invita Municipalidad Distrital de Máncora, respaldado por Pro Perú, organizado por Gracias a